Bueno, no, 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 si tú misma quieres irte a Francia y tú no te vas a llevar un paquete que te dio Joan Dick sin tú saber lo que ve adentro, pero eso es una cosa que en el mundo, en el occidente, en el mundo libre, es válido por un problema de guerra contra drogas, no es caso de Cuba. No, no es válido, en otros aeropuertos también se controla. Yo creo que el problema ha venido que le han quitado la ganancia a las agencias, porque hoy por hoy hay muchas mulas independientes que le dicen a fulanita, menganita, oye, yo voy a Cuba, así que si quieres mandar algo, entonces es ahí donde ha venido el tiquitiqui que Cuba a esas agencias que le ha dado, tú sabes que ahora Cuba escogió ciertas agencias para tener negocio. Yo sé, son pocas, pero ¿con qué objetivo, con qué objetivo? Bueno, el único objetivo es que ganan menos, o sea, que estas agencias pagan taxes y pagan una serie de cosas tremendas, tú desde tu casa no pagas nada, tú me busco tres o cuatro gente para llevar cosas para Cuba y el dinero netamente para mí, le ha pisado el callo al gobierno, punto. No, esto lo que demuestra una vez más es el nivel de control, el gobierno cubano se caracteriza por controlar, ese 54 años, más de 50 años se ha caracterizado por controlar todo, y evidentemente esta economía informal que se ha hecho, de las mulas que llevan productos, X productos, de esta manera ellos tratan de frenar esta entrada y vender ellos, porque el Estado, acuérdense que Cuba, el único que vende y hace todas las cuestiones económicas es el Estado. A ver, Héctor, tú trabajas en aduanas, ¿no? Correcto, hay que ser consistente con las ideas, caballero, porque si se trata del gobierno cubano podemos decir que esto es una mala idea. Yo lo veo desde el punto de vista de seguridad, yo no creo que ningún pasajero tiene derecho a llevar una maleta de otro pasajero sin saber exactamente lo que hay ahí. Uno de los problemas que hubo fue que creo que en una caja de leche, de polvo de leche, encontraron USBs. Como pueden encontrar USBs, también pueden encontrar un artefacto para que estalle, un explosivo para que estalle en el aire. Yo personalmente estoy de acuerdo con esas regulaciones a nivel mundial, porque se trata de un problema de seguridad. Pero aquellas cosas, estoy de acuerdo contigo en eso, pero aquellas cosas, estamos hablando del gobierno cubano, que lo que está tratando de frenar históricamente, cuando tú llevas no llevas material de otra gente, estás llevando cosas tuyas, y estás llevando cosas para, en las mulas lo que llevan cosas para vender, eso es, Darcy, eso no es otra forma. No, no, para vender y para la familia. Sí, pero las mulas lo que llevan, las mulas, cuando tú eres mula, tú estás llevando cosas para el mercado informal. Estoy de acuerdo contigo en las regulaciones, pero nadie en el aeropuerto con una maleta y se la llevan para otra. Yo no creo que exista, yo no creo, yo creo que es como un pretexto nuevo. Ahora de pronto van a venir virus. ¿Cómo va a tener ahora otra? No, no, van a importar unos virus, van a importar cualquier cosa, una nueva bacteria. Ok, pero ahora están diciendo que lo que quieren es, aguante, 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 segundo, pero que quieren infectar el ganado. ¿Cómo? Ahora dicen que quieren infectar el ganado. Bueno, hay que importar alguna cosa para el ganado, parece que van a darle un virus, una cosa. ¿Pero eso hay un video de Matilda? Se les olvidó, claro. A ver, Joanny. El problema es que esto es parte de la justificación que siempre utiliza el gobierno de Cuba para tapar una medida extrema. ¿Y cuál es la nueva excusa? Bueno, estoy hablando, estoy de acuerdo primero con esto en materia de seguridad. Estoy de acuerdo con todos los demás también, porque hay veces que 10 paquetes de café que van de 10 personas determinadas dentro de un maletín, también puede ser un delito. Pero ahora hay un pretexto nuevo que quiere. No, el problema es que Cuba siempre utilizó el modo blanco del tabaco, utilizó la fiebre porcina, utilizó el dengue como material biológico que se podía entrar por los aeropuertos. Y ahora, según revelaciones de fuentes no oficiales que se filtró de Cuba, van a decir que esto es para prevenir un virus, para matar el ganado que existe en la isla de Cuba. O sea, habrá que infectar al ganado. Vamos, vamos, vamos al video a ver, ese es el nuevo pretexto, vamos. Matilda, Matilda, Matilda viene y su respirando se detiene. Matilda gusta un amor que le llene al corazón, Matilda sueña tener el dueño de su querer, Matilda quiere pedir su ternerito a Marín. ¡Tiene ganado! ¿Quieren infectarse en Cuba? No hay. En el año 59, cuando triunfó la revolución de Fidel Castro, Cuba estaba en el segundo o tercer lugar en ganado vacuno. Es decir, teníamos la cantidad de carnes que tenía Argentina. 50 años después no llegan ni a un millón de cabezas de ganado, donde es más fácil matar una persona que matar una vaca. Te echan más años por matar una vaca que por matar una persona. Por matar una vaca entre las diferentes penalidades puede llegar a 25 años, por matar una persona son 20. Ok, a ver, Vidal, y después Héctor, que te interrumpí para el video. Yo puedo estar de acuerdo en lo que dice Héctor, y eso es muy lógico y razonable, pero yo pienso que lo que prima aquí es las ganas siempre del Estado cubano de hacer sentir la represión en todos los lugares. O sea, Cuba es un Estado totalitario que le tapa la nariz al pueblo cubano para que no respire. Y después cuando el pueblo dice, necesito respirar, le vende la máscara, tú sabes, para que respire. Pero dice Héctor que tiene que ver con la seguridad, que tiene derecho a nivel mundial. Esto no es nada de Cuba, estos son tratados a niveles mundiales. Yo trabajé para la aduana de los Estados Unidos y conozco de estos tratados. Son tratados que tienen que ver con seguridad mundial, para que los aviones con bandera americana puedan volar a Cuba. Me voy al teléfono. Y tenemos que ser consistentes con las ideas, no porque no lo es el gobierno cubano. Ahora vamos a engañarnos, es un problema de seguridad. Roselia, ¿cómo estás y qué piensas? Bueno, mira, yo me siento muy cubana. Yo siempre pienso que esto es una trama del imperialismo, que ellos siempre buscan al imperialismo. Los patros siempre van a buscar la manera de ir a esto a ser de pobrecito cubano de a pie. Esto a ser de cualquiera que va a ver a su familia que le lleva. Tú sabes lo que le pueden llevar, los paquetitos de café. Bueno, todo lo que le pueden necesitar. Tú sabes ropa para niños, zapatitos. Esto es una manera de ellos tener un tropiezo con el Chile de Miami y más nada. Ok, pero no sé que Cuba es diferente. Porque si son mules y que están beneficiando a mucha gente que tienen en su ciudad y lo hacen con su tarjeta de crédito con todo. Bueno, sí, lo que pasa es que Cuba es un lugar atípico, pero está contra la negra. Yo quería saber qué piensa Yasmín y el pueblo con Yunis. Tú eres nicaragüense. Soy nicaragüense. A ver, ¿qué piensas? No, estoy escuchándolos de todos comentar y de todos le doy la razón a él. También lo que dice ella, lo de las agencias también. Pero como todo es Cuba, es Cuba. Pero están en contra los puntos. No, están en contra, pero es increíble porque estoy de acuerdo. Pero en Nicaragua pasa eso, que gente lleva cosas que no son para ellos. Sí, sí pasa, sí pasa, pero es ahí un poco más de democracia, tú sabes. Claro, eso pasa en todos los países del tercer mundo. Es decir, los inmigrantes, cuando salen los mexicanos que están en Estados Unidos, que van a México, van cargados de cosas, pasan por la frontera, con cosas, con pertenencias, cosas personales. Pero es su equipaje. Sí, es parte del equipaje y cosas que van a regalar a las familias. En los fines de año hay un cartel que dice, lo que pasa es que la policía mexicana y la aduana muchas veces lo roba, pero hay un cartel que dice... Pero eso es diferente, compra cosas para las familias. No, no, lo que te quiero decir es que la diferencia estriba es que una cosa es para la familia y el cubano lo lleva para vender, pero lleva diferentes productos, diferentes artículos. María, ¿por qué ustedes no se han preguntado que ese video puede haber sido ya preparado? Porque fíjate que ellos piden esa lata. No, no, ese video es una dramatización, no es real. No, no, está muy mal actuado. Claro, pero la gente se lo toma como cierto. De que eso fue así. No, no, sí fue así. Lo que pasa es que lo dramatizaron, esa no es la señora, pero sí fue así que en una lata de leche en polvo lo que llevaban eran 150 memorias. Cuando solamente se pueden llevar 5. No, sí, pero el problema yo creo también que de una manera simbólica están diciendo no traigan nada que pueda causar la propagación de la información en Cuba. Exacto. Acaba de salir el blog independiente. En Cuba sabemos que el internet no fluye de manera natural, que la gente se conoce como FlashNet porque yo lo bajo, lo pongo en un pendrive, se lo paso al bill y así se va pasando de casa en casa. Esta, ¿por qué no tomaron otros casos? Yo estoy segura que en Cuba se entraron 20 mil productos que ellos utilizaron. Pero había que mostrar las memorias Flash. No hicieron uno de dos televisores plasma. Hubo otro video además que también estaban llevando dos televisores plasma. Ahora viene lo otro. Esta guerra no es nueva. Desde que ellos le ponen arancel a la comida que antes no se pagaba, le dijeron a la agencia, a las mulas, no vengan porque a partir de ahora tienes que pagar el sobrepeso de café como si fuera un sobrepeso de ropa. Esto es un juego de doble sin moral, sin dignidad, sin nada. Esto es un negocio, billetes y todo lo demás se pone sucio. Eso no va a parar. Con esto ellos matan dos pájaros de un tiro. Como dice Giovanni, asustan a la gente y le dicen no te atrevas a traer información ni nada que te perjudique. Pero además entonces da pie al abuso porque en Cuba no se escriben las leyes. Entonces ahora cuando tú llegas al aeropuerto, cualquier funcionario que quiera ganarse contigo 300 o 400 dólares te va a decir ese blumen que tienes ahí, a quién se lo trae, dame 500 dólares y te dejo pasar. O sea, es el mismo abuso de siempre con los exiliados y la misma represión para hacer sentir que allí el que manda es... Pero eso no hay nada. Siempre ellos tocan la última canción. Olvídate lo demás y el exilio sigue jugando y sigue metiéndose en ese punto. Pero si es tu equipaje, puedes llevarlo. No me moría flash, tiene que ser cinco nada más. María, María. Ay, no, te suelo, te suelo, me da tiempo. Así sea una, sí. Dale. Te suelo. Para Cuba yo mandé a mi adorada suégrita y la tratan de terrorista. Lleva una vida que hay dos bombites.